Estoy llamando, porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé, que tú sientes lo mismo que yo Ahora sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí Mi amor de chef, ¿no? ¿Ah? ¡Mamor de amor a poca de diena! ¡Qué guay! ¡Mamor de amor a poca de diena! Te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos aquel día Hoy de nuevo y con la luz del día Lo hacemos hasta el otro día Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que te hice el amor Sexo, amor y calor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Si me acuerdo de aquella noche Ya no suene voy a sexo ¡Mamor de amor a poca de diena! ¡Mamor de amor a poca de diena! ¡Ah, bien! Siente que me dio con sacarte un par de fotos y supiera los caquetes que me echó a nombre ese toto que me enamore ni un bobo, yo no veo con guardia pero tuve y la cordel hizo una querella por robo y el de este que estaba en tu no me dio su explicación que no meten preso a nadie por robarse un corazón y si pudiera darle pa atrás al tiempo, volvería exactamente al mismísimo justo momento que se puso en cuatro al frente mío y me dijo comerme el culo que va a ser el primero que se la comió desde esa vez con esa vez mas nunca me he venido necesito